Bueno y la Conagua advirtió de una formación de un nuevo fenómeno meteorológico que se estaría formando frente a las costas de Chiapas, aparentemente ahí a la altura de lo que es el río Suchiate. Así lo dio a conocer la Conagua, la Comisión Nacional del Agua dijo que este ciclón tropical tiene 70%, que esta tormenta más bien, tiene un 70% de probabilidades de formarse como ciclón tropical. Y bueno, de la zona de baja presión se localiza, dicha zona de baja presión se localiza aproximadamente a unos 340 kilómetros al sur de la desembocadura del río Suchiate, que está en la frontera entre Guatemala y México y se desplaza al oeste, noroeste, a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. Se trataría de un nuevo ciclón tras el desarrollo de BOT, que el viernes se degradó a baja presión remanente y que no representó riesgo alguno para nuestro país. En México, canales de baja presión sobre el noreste, norte, oriente, occidente y centro del territorio nacional, aunados a una vaguada superior e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, van a producir lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Bueno, va a llover entonces bastante, hay que estar prevenidos, hay que estar listos, no se confíe, las lluvias van a continuar. El cambio climático está presente, el cambio climático ya llegó, está lloviendo de forma, pues si lo quiere escuchar de forma coloquial, de una forma salvaje. Hay a ratos que llueve con mucha furia y al rato vuelve otra vez a calmarse y ya no se sabe. ¿Por qué? Porque son los efectos del cambio climático. No hicimos caso, no obedecimos. Y entonces aquí está presente el cambio climático que está cobrando vidas puntualmente. Continuamos.